Un Dios maravilloso, un Dios vivo, que nos perdona, guía y fortalece, nuestro maravilloso Dios. Descubre en la devoción matutina para adultos palabras de aliento que vienen de lo alto. Hola querido amigo, querida amiga, que bendición, podré saludarte hoy, 23 de diciembre, día viernes, día de preparación para recibir nuestro santo sábado. Recuerda, soy tu amigo, Roberto Navarro, y traigo para ti el leucional para esta mañana, que lleva por título, El apagafuegos de Dios. La cita bíblica la encontramos en el libro primero de Samuel, capítulo 7, versículo 5. Luego, Samuel ordenó, reúnan a todo Israel en Mispah, para que yo ruega al Señor por ustedes. El apagafuegos de Dios, así llama un autor al profeta Samuel. La razón para este calificativo tan singular, es que, durante todo el tiempo en que Samuel juzgó a Israel, este hombre de Dios siempre estuvo listo para responder en los momentos de crisis. Nuestro texto de hoy relata uno de esos momentos. Durante 20 años, el arca había estado ausente, y la adoración al verdadero Dios había sido reemplazada por el culto a Baal y a Starod. Mientras tanto, los israelitas gemían bajo el yugo de los filisteos. Entonces, acudieron al hombre que siempre estaba listo para enfrentar las emergencias. Fiel a su costumbre, Samuel convocó a una reunión de oración. Reúnan a todo Israel en Mispah, ordenó, para que yo ruega al Señor por ustedes. En lugar de preparar a los hombres para batallar a los filisteos, Samuel los convocó a orar. ¿Era esa la mejor manera de enfrentar a un enemigo que estaba mejor armado y también mejor organizado? Sí lo era. En primer lugar, porque el verdadero problema de los israelitas era espiritual, no militar. Por sobre todo, necesitaban buscar a Dios. En segundo lugar, porque en cada crisis Samuel veía una oportunidad para orar. ¿No era eso lo que había aprendido de Ana? De ella, él había aprendido que la oración tiene poder. De hecho, él mismo había nacido en respuesta a las oraciones de ella. Cuando los príncipes filisteos supieron que Israel se había reunido en Mispah, subieron para enfrentarlos. Entonces, el temor se apoderó de los israelitas. No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, le dijeron a Samuel. Para que nos guarde de mano de los filisteos. Primero de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Entonces, Samuel oró, y al Señor lo escuchó. ¿Y en qué forma Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos? Los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Ese es el poder de la oración de fe. Lo que ocurrió ese día en Mispah lo había expresado Ana, en su oración de gratitud a Dios, después que Samuel nació. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Primero de Samuel, 2, 9 al 10. Todo lo bueno que puede suceder cuando una madre ora, y también cuando sus hijos aprenden a orar. Que tu oración esta mañana sea. Señor, al igual que Samuel, quiero cultivar el hábito de estar en comunión contigo, escuchar tu voz por medio de la Escritura, hablarte por medio de la oración. Quiero hacer de mi hogar un santuario, donde cada miembro de la familia pueda tener un encuentro personal contigo cada día. Amén. Deseo para ti un día de abundantes bendiciones, y espero que mañana nos volvamos a encontrar en este mismo lugar, en la Matutina para Adultos. Devoción Matutina para Adultos, Nuestro Maravilloso Dios, una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!